Yo no me asentí, amor, más pronto te conocí, lindos ojos, lindos ojos. Todo el mundo dice que yo, y ya no debo ser sin temor, lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar, y estar a tu lado, para poderte amar, lindos ojos. Te asco y junto a mí, para decirte, yo te quiero así, lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar, y estar a tu lado, para poderte amar, lindos ojos. Me voy junto a mí, para decirte, yo te quiero así, oh, lindos ojos, lindos ojos, lindos ojos. Ven muy junto a mí, lindos ojos, lindos ojos. Ven muy junto a mí.